qué tal mi gente bueno para ponernos un poco en situación porque sofía sos con hablado sobre el final de sálvame vamos a ver el vídeo lo vamos a comentar no sin antes poner un poco en situación vale sofía sos con hará un par de años como recordaréis hace dos supervivientes este año no la anterior creo que fue o incluso anterior perdón quizás fuera el anterior era colaboradora de todos los reality pero en superviviente en concreto le dieron la oportunidad de presentar un diario un resumen diario ella sola o sea se fue como algo que nos sorprendió a todos no sofía sos con pasa de colaboradora a presentadora una especie de socialite ahí ella sola presentando una especie de resumen diario de superviviente de lunes a viernes si no recuerdo mal vale de un momento a otro desaparece de la parrilla de la televisiva de tele 5 y de todas las televisiones y es porque había habido algún problema con el tema de los managers en cuanto a influencers no llevaba la misma había algo que no le gustaba a tele 5 a medias había algo que no le gustaba que no le cuadraba y ella evidentemente dijo mira yo estoy trabajando con esta serie de personas como influencer si no os gustan y me dais a elegir evidentemente yo sigo con mi manager de influencer y dejo la televisión yo no voy a hacer lo que me digáis no dicho esto ya entendéis más o menos la situación es una persona que no se le ha tratado bien desde entonces se ha hablado mal de ella cuando lo ha pasado mal cuando su madre ha estado mal se ha mofado ella de su madre de su hermano cada vez que tenía una polémica cuando se hizo actor de película de adulto en fin se ha estado hablando de ello y bueno kiko jiménez que os voy a contar no que es el novio también se le ha dado caña bueno dicho esto vamos a ver exactamente qué ha sucedido porque evidentemente queremos saber qué opinas o fieso con una de las personas que ha salido por la puerta de atrás por culpa de tele 5 no porque ya haya hecho nada malo que insisto creo que lo hacía bien como presentadora de hecho me sorprendió al menos como presentadora en plan youtuber porque la verdad que era todo un corta pega corta pega que no era todo de corrido sino todo grabado cortes de minuto y medio hablando presentaba el vídeo minuto y medio hablando presentaba otro vídeo tampoco que fuera gran cosa pero sí es cierto que bueno no era su faceta y lo hizo bien no bueno sofía sos con destroza a sálvame y algunos de sus colaboradores que descansen ya descansen ya aburren hasta los muertos el televisero entrevistó a la novia de kiko jiménez y no dudó en preguntarle por su opinión sobre la cancelación de sálvame ahora vamos a ver el vídeo si hay algo que tienen en común gloria camila y sofía sos con además de kiko jiménez es sumar la relación con el programa sálvame un reportero del televisero decidió preguntarle qué opinaba del fin del polémico programa de la fábrica de la tele y sofía se quedó muy a gusto a ver yo voy a ser muy súper justa y objetiva no me alegro como tal podría alegrarme por algún momento que me han hecho daño pero bueno oye también te digo nada es para siempre sé que se reinventarán pero lo que sí que te digo es que hay muchísimos colaboradores de ahí que me alegro que se haya acabado sálvame ojito ojito porque estas palabras no sé si me imagino que llegarán a oídos de muchos de ellos y alguna pollita tirarán esta tarde sálvame para que se vayan ya a su casa a descansar y que ya asuman que ya se acabó su cometido en la televisión no te queremos ver más cariño ahí con un tono un poco jocoso no que hay muchos que están muy vistos aburren a los muertos sentenció la novia de kiko jiménez los kiko belén y lidia le pregunta reportero dice no yo a lidia la adoro a ver al final habrá algunos que te caiga bien otro con el que te que te hayan respetado que te hayan querido y otros que no en concreto a lidia dice pues por lo visto que no que la adora no y bueno vamos a ver el vídeo no si sin más dilación bueno aquí lo tenéis el tuit del televisor vale bomba hablamos con sofía sokun sobre el fin de sálvame me alegro que algunos personajes con sus caras amargadas se vayan a casa a descansar estable en este van acabada qué opina de adara y de anna rosa quintana bueno vamos a ver este corte a ver qué qué opina sofía sokun sobre el final de sálvame vía el televisero sálvame tú qué opinas porque yo creo que fíjate en españa esto es como la política todo el mundo tiene una opinión sobre la política tal y sobre sálvame yo creo que todo el mundo tiene una opinión a ver yo voy a ser súper justa la objetiva no me alegro como tal podría alegrarme por algún momento que me está bien está bien está bien que haya dicho eso creo que está siendo políticamente correcta pero yo creo que lo dice de corazón no me alegro como tal pero va a aclarar va a aclarar el daño que le han hecho no han hecho daño pero bueno también tengo que llenadas para siempre sé que se reinventarán pero lo que sé que te digo que hay muchísimos colabores de ahí que me alegro de que se ha acabado hombre dice que se reinventarán no les queda otra es decir yo creo que cuando acabó la época del ladrillo que bueno no sé no sé no sé qué porcentaje decir o si había un 30 por ciento de albañiles en españa o me estoy pasando pero oye cuando se acabó la época del ladrillo que cualquiera cualquiera con 16 años ya estaba ganando 2000 euros al mes eso se acabó y muchos tuvieron que reinventarse oye pues a esta gente le tiene que pasar lo mismo se tienen que reinventar si no te quieren en la televisión veas el caso de equipo hernández creo que televisión no va no va a chupar más de ahí no va a comer más vivía de sala media telecinco ya no más yo no creo que acabe en ana rosa no no creo que acabe en ninguno de los programas de de ana rosa de unicorn ni de nada de eso con lo cual lo único que le quedaba era la fábrica de la tele dentro de telecinco la fábrica de la tele en antena 3 no va a acabar en televisión española no creo que hagan un canal o sea un programa del cotilleo como tal como sálvame creo que sería un tremendo error no visto lo visto entonces es lo que digo se tienen que reinventar como dice ella pues claro sofía sos con un llevar son se tienen que reinventar ante nadie se reinventó bueno se reinventó es verdad que no está dando mucha caña al canal que podría estar ganando muchísimo más dinero pero bueno una cuestión suya pero que irle le va bien vale otra cosa es que pues bueno no esté poniendo todo el empeño que debe que debí que debiera no que debería bueno vamos a continuar con las declaraciones de sofía sos con que se vayan a su casa a descansar y que ya asuman que se acabó tu cometido en la televisión no te queremos ver más cariño que hay muchos que están muy vistos aburren aburren a los muertos pero esto es algo que yo creo que se deberían haber dado cuenta antes es decir hay algunas hay algunos que como kiko hernández en concreto maría patiño que yo creo que la gente es que hay que ver las redes sociales las redes sociales de maría patiño cada vez que pone algo el 90% son hater y es raro ver alguien que opine ahí lleva razón cariño ole tú entonces ahí es donde se pulsa un poco si gusta no gusta entonces yo creo que eso lo hacían queriendo es decir poner a gente que en distorsiona que es polémica que no gusta para ver y criticar hay que ver lo que ha dicho hoy el kiko y yo creo que lo hacían precisamente por eso pero claro pasa otra cosa que cuando se hacen cosas mal ya no sólo eso ya no sólo el falso feminismo sino la mala praxis la operación de luz en fin han hecho tantas cosas mal que al final se ha tenido que destruir un programa que pues bueno ha sido líder durante prácticamente los 14 años de su historia no los kikos belén y lidia no ya lidia la adoro creo que le va a venir un poco mal porque ella es una mujer súper trabajadora que ama su trabajo de los chicos y de belén a ver yo me creía yo me creía que lidia lo iba a tener más o menos difícil en cuanto en cuanto a ver voy a ser sincero no en cuanto a edad los más mayores suelen suelen tener lo peor os explico presentadores como jaime cantizano que ahora está en canal sur pero que sigue siendo joven porque lo quitaron de la televisión porque nadie se interesó por él pues bueno tienen un momento bueno y de repente ven que ya se ha caducado es como si fuera un producto entonces qué quiere decir con esto si esto le ha pasado a mucho bueno ahora antonio hidalgo ha vuelto por fin ha vuelto a antonio hidalgo que nos encanta muchísimo está ahora en el programa de fiesta con una pequeña sección menos mal que ha vuelto pero se ha llevado un montón de años que a lo mejor habrá estado en alguna urna autonómica o yo no sé vete a todo saber entonces si esto le ha pasado a importantes presentadores que eran de antena 3 en importantes programas cómo no le va a pasar a lidia lozano yo veo muy difícil que lidia lozano aunque hay algunos expertos que ya han dicho que lidia lo tiene más fácil que otros yo a lidia se lo veo muy complicado tiene carisma sí de pero para dónde la vete tú dónde la veis vosotros a lidia lozano en qué programa la veis vosotros si ella está acostumbrada a llorar a gritar a levantarse le encanta eso y eso no existe ya no si no va a existir sálvame ahí ya no cuadra no la veo en fiesta sinceramente que es lo más cercana sálvame no la veo en fiesta con lo cual entiendo que a muchos se les va a acabar y sobre todo a los que incluso tengan más de 45 50 eso para la televisión cuando acaba tu ciclo es como una caducidad es que lo hemos visto insisto en antonio hidalgo en jaime cantizano y en muchos más y en muchos más no te alegras que descanse te refieres a alguien con la cara amargada belén por ejemplo caras amargadas en general pero de ellos tres bueno sí sí es que todo el mundo lo opina fíjate qué rápido ha sido a ver es verdad que tampoco podemos pedir peras al olmo entonces claro que vocabulario nos va a traer este tipo de personajes bueno esto es algo que hemos hablado muchísimo no bueno el vocabulario la forma de ser la forma de bueno de bueno promocionar bingo por la tarde de promocionar de forma ilegal el teatro de jorge javier cuando no ponen emplazamiento publicitario el mal vocabulario que tienen en fin es lo que pasa que bueno en algún momento te puedes reír como de un payaso que te ríes el momento de una cava y ya está es que belén está acabada bueno pues aquí acaba el clip mi gente no sé vosotros qué pensáis me gustaría que dejaseis vuestros comentarios creo que se ha despachado gusto razones y motivos tenía suficiente sofía so es cum para hablar de ello y nada dejarme en comentarios vuestras impresiones nos vemos en el siguiente vídeo un saludo que se ha despachado no